Música A partir del acercamiento de Ingeniería Sin Frontera dijimos, bueno, empecemos con una diplomatura que para nosotros es muy importante y empezar a sembrar esa conciencia entre los alumnos, los graduados de la universidad y la gente de la comunidad en todo lo que tiene que ver con el ahorro de energía. Es algo que nosotros no tenemos carreras, no tenemos carreras que tengan que ver con la temática pero sí dentro del departamento hay grupos de investigación que están llevando adelante proyectos de esta característica. El curso tiene una mezcla de dos ejes que es el de las energías renovables y el desarrollo sostenible y para poder llevarlo a cabo pensamos en que era muy importante la práctica por eso hicimos cuatro talleres de estas diferentes energías renovables con un trabajo muy manual y participativo que es el que se hace en los proyectos y donde todos pueden trabajar. Tipos de energías como energía eólica, la zona fotovoltaica, la zona térmica y la biomasa y también busca la aplicación práctica de esas energías como para conceptualizar mejor los conocimientos teóricos que se ven en clase. El curso me gusta, me gustó mucho, estoy muy conforme no sólo desde el punto de vista de las técnicas que uno aprende y todo conocer sobre las energías renovables sino también desde el punto de vista social. Básicamente es un buen mix entre teoría y práctica la verdad que nos llevó a poner las manos en la masa a elaborar productos nosotros mismos y eso es lo que te lleva a comprobar la eficacia de los productos. La verdad que fue revelador después de un día de trabajo de un colector solar ver que el agua salía a 100 grados. Fue una experiencia reveladora donde uno pone las manos en algo que se transforma en una energía. Tenían muchas ganas de resolver muchas inquietudes que tenían con respecto a las energías renovables que eran cómo funciona, esto es verdad, esto realmente es así qué impacto tiene sobre el medio ambiente, qué impacto social tiene sobre la gente. Aprendí que también hay un enfoque social importante que se puede aplicar y es interesante y hay mucho para trabajar. Me gustó el aspecto práctico, que pudimos tener experiencias en las tecnologías y en el armado, desde cuestiones simples hasta complejas. Me gustó la calidez humana del curso de las personas que forman Ingeniería Sin Fronteras. Es algo que recomiendo y uno puede armar redes de contactos con personas que tienen los mismos intereses como también con organizaciones que son las que formaron parte de la diplomatura. Hubo muchas repercusiones de los alumnos que nos pedían repetir, hacer un segundo módulo para seguir adquiriendo conocimiento sobre el tema, pero también muchos amigos de estos alumnos quieren y se volcaron a poder hacer el primer módulo. La verdad que para nosotros fue muy positivo, es un desafío para nosotros seguir con esto, mejorarlo. Y bueno, la idea del departamento es en algún momento que este curso pase a ser una carrera de grado, una especialización o un posgrado.